Let's go En las noches cuando trato de acostarme Llegas a mi mente pa' desconcentrarme Ay, dime qué demonios me has hecho Que no te saco del pecho Es magia, sospecho Solo soy satisfecho si te veo Porfa, ven a calmar mis deseos Que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos Me dejaste solita Y ahora me necesitas Robaste otra piel Pero mi sabor no se quita Sé que a pesar de todo Debo volver a empezar Pero mi corazón no se anima a volver a amar Tuve que contigo en mi El que tú eres un buen amigo Y trate de recuperar lo que estaba partido Pero ahora eres tú El que ha quedado en el olvido Aunque quiera volver El que tú eres un buen amigo Y ya no te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos Oye, mi favorito Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Oye, mi amor Oye, mi amor Oye, mi amor Ok Gracias.